Si soy muy tranquilo, también muy calmado No quieras lo mío, tú lo he trabajado Todo es tranquilito, nada apresurado Mas no soy dejado Una cinco siete, la que me defiende Pa' cada me siento si el agua está clara Para que le mueven si está tranquilita No le hagan que truenes Y por Mazatlán en los lujosos antros Junto a mi plebada, todos festejando Luis es Quintero, Revolver, Canabi Su compa L.R.M. y Julio Preciado Amanecen cantando Mis hijos adoro Mi esposa querida No he sido el mejor, pero lo he intentado También ser buen hijo nada ha faltado Me la estoy rifando Los lujos, mi vicio Desde mis inicios De Dolce, Gabana, Ferragamo, Elcintos, Anillos, Cartier Y una cruz en mi pecho Y un Rolex macizo Al frente me encuentro por grandes ciudades En lujosos autos, también grandes yates Mi clave H9, ahí vamos Arrasando, Daniel, pa' mi gente Donde quiera pesa El señor de las tanquetas Y ahí quedamos viejos Asiso 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 Gracias.